Feliz Navidad a todo el claustro de profesores de la Fundación Santos Mártires de Córdoba. El trabajo de cada día es un trabajo fuerte de ir educando, de ir encauzando, de ir ayudando a estos niños y niñas, adolescentes y jóvenes que Dios ha puesto en vuestras manos y que los padres confían que los eduquéis lo mejor posible. Os deseo una feliz y santa Navidad, sí, con Jesús, con María, con José, que ellos os ayuden a educar a estos niños como ellos educaron a Jesús según iba creciendo. Que Dios os bendiga a todos. Jesús en... Como en la... Sercillo y... Que veamos a Jesús en los pobres y sercillos. Que Jesús sea nuestra vida esta Navidad. Con los Reyes Magos vamos al portal. Con la Estrella de Oriente vamos a adorar a las niñas. Con el árbol de Navidad perdonamos nuestras vidas. Con San José adoramos a Jesús en el pesebre. Con la Virgen María amemos a Jesús. La luz de Navidad ilumina vuestra casa. Que los pastores nos ayuden a amar a Jesús. Que la paz de la Navidad inunda vuestra familia. La Navidad es época de respeto, amor y felicidad. Que Cristo sea el rey en nuestra casa. Que toda la familia se ame como Jesús nos ama. Que Cristo nace a nuestra familia. Que nunca nos olvidemos del Señor. Que vaya pobre en el mundo. Que lleva la paz al mundo. No nos olvidemos del verdadero protagonista de la Navidad, Jesús. Que Jesús nos enseñe a sí humilde. Que de la mano de la Virgen amemos más a Jesús. Que la Virgen María nos ayude a amar más a Jesús. Vayamos a aportar como a los pastores. Llevemos al portal nuestros regalos. Amor y paz. Que la Navidad sea la fiesta de la familia. La Navidad es tiempo para compartir y para dar. Que esperamos, pobres como Jesús. Vayamos a creer como a los pastores. Jesús nos espera. No dejemos al niño Jesús solo. Quiere nuestro cariño. Que el niño Jesús sea la luz de esta Navidad. Con la Navidad nació la esperanza. Jesús nos libró del pecado y de la muerte y al nuestro Salvador. Que la Navidad llegue a vuestros hogares. Como hace dos mil años. ¡Trayendo alegría! Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Que el niño Jesús sea la luz de esta casa. Gracias.